Viviré en mi diario, que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, si, se muere, se muere, se muere Sé de heridos, pero me falta sufrir Voy a encontrar la lucha y la muerte Si me gusta y me entrega su querer Se me deja en paz, soy muy feliz Y como y como para poder olvidar Que una traición me puede causar a la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente Que me ahogaría pa' morir y borracho Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Todo esto se viene a la vuelta Que me da la vuelta Que me aspects familiar ¡Vamos y vamos! Dice, para que tu amor va toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta De que me engañas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbraba solamente tu cariño Y ahora estoy parando mi tonta Tu bebida está conmigo Siendo afuera No es cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si me engañaste a él Lo mismo me haría Mi lástima me da Aún porro por mis penas Me hagan la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún porro por mis penas Me hagan la pasión que me dejaste mejor Pero tú eres ajena Que te lo diga el pichín Yo que te lo diga el pichín ¿Qué pasa es que de ti me enamorará, que te acostumbrará solamente a tu cariño? Y ahora estoy parando mi cadena, tú debiste estar conmigo, siendo afuera No ves cuando me hiere tu traición, lo que soñaba con hacerte solo día Con tu error me lastimaste el corazón, si me engañaste a él, lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aun por regar mis venas, la llamada pasión que dejaste de mí Pero tú eres ajena Rodrigo Albichín Bueno, ¿cómo dice? Pero tú dicen corazón, jugaste con mi amor ajena, eres ajena Te rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena One, two, three, four, three, four Sigue siendo ajena